¿Importante partido ante Unión Vallejo? ¿Un triunfo más para la regata de Lima? Bueno, sí, aunque no era como en realidad lo queríamos, porque no es solo ganar 3-0, sino es ganar jugando bien. Cosa que en momentos del partido, durante todos los sets, no lo hemos estado haciendo. ¿En qué nivel crees que está en el momento regatas, en el torneo? Bueno, nosotras estamos entrenando muy fuerte para coger un nivel parejo y jugar todos los partidos estables, sin tener altibajos ni nada. Y para eso estamos trabajando, para coger un nivel estable. Nos contabas que tenías una lesión en el hombro. ¿Cómo va esa lesión? ¿O ya estás recuperada al 100%? No, al 100% todavía no está, pero para eso estoy haciendo la terapia y la rehabilitación todos los días. Y no, entreno ligeramente cuidando el hombro y ya el día del partido es donde empiezo a tratar de pegar un poco más fuerte. Pero igual, o sea, molesta un poco, pero yo creo que estoy mejorando poco a poco, pero todavía no estoy al 100%. Están teniendo un partido difícil ante Chírculo. ¿Cómo has podido ver algo de ellas? Sí, he visto parte de un set, pero todavía no lo he visto. De repente, seguro, ahora me voy a ver, no el video, pero por mi cuenta, ya que no tenemos el personal que va a filmar los videos como algunos clubes lo hacen. Muchas gracias.